Para hablar más sobre esta compleja situación y quiénes son las verdaderas víctimas de este conflicto de esta noche, nos acompaña Fernando Suárez del Solar, el exfundador del proyecto conocido como Guerrero Azteca por la Paz. Fernando, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, un gusto, Armando, gracias por la invitación. Fernando, ¿a quién afecta más esta invasión o guerra, como ya muchos lo están catalogando? Bueno, definitivamente está afectando y va a afectar más a los niños, a las familias, padres, esposas, hijos de soldados. Pero en este caso, en Ucrania, estamos viendo ya imágenes de complejos de apartamentos derribados, bombandeados, y quienes están sufriendo son la población civil, definitivamente. Y aquí en Estados Unidos también vamos a tener sufrimiento por la situación económica que se viene adelante. Fernando, tú en ocasiones, incluso en un comentario que me hiciste el día de ayer, dices que todo conflicto bélico tiene un costo humano. ¿Tú lo has vivido en carne propia? Definitivamente, el costo humano es la pérdida de nuestros seres queridos. Para mí fue impactante ver el 23 de este mes, el inicio de esta guerra, una imagen en la noche con un bombardeo atrás, idéntica a Bagdad el 20 de marzo del 2003, una imagen con un bombardeo atrás. Eso me llevó atrás cuando la guerra de Irak y que mi hijo muere en aquella. Y hoy siento mucho, mucho dolor por todas esas familias ucranianas que están siendo masacradas, porque no hay otro nombre. Están siendo masacradas por un ejército invasor. Muchos dicen que Estados Unidos debería atreverse a enfrentarse a Rusia. ¿Cuáles serían las consecuencias si lo hace, Fernando? Yo considero que sería un error mayúsculo que, ya sea Estados Unidos o cualquier otro país, entre en una competencia bélica contra Rusia. El señor Putin tiene armamento nuclear, ya controló ahí en Ucrania la planta nuclear, el sarcófago inmenso donde guardan las turbinas nucleares. Y este señor está en un ansia de poder que en cualquier momento puede disparar misiles con ovijas nucleares a cualquier parte de Europa. Y eso podría provocar, si no la Tercera Guerra Mundial, millones de muertes. Estados Unidos no debe de ingresar a la guerra soldados contra soldados. Entonces, ¿cómo le ponemos un alto? ¿Cómo se le pone un alto a esto? Bueno, aquí tenemos que tener la paciencia de esperar que las sanciones punitivas, económicas y políticas que está haciendo la Unión Europea y Estados Unidos contra Rusia tengan realmente un efecto. Eso nos va a repercutir aquí en Estados Unidos. Precio del combustible, como ya lo estamos viviendo hoy en día a la alza. La escasez de alimentos, ya que Ucrania es un principal exportador de granos y de material primo. Pero creo que el diálogo tiene que ser el camino a la paz. Fernando, muchísimas gracias por tu participación y por tus comentarios, que siempre apreciamos y podemos distribuir y compartir a través de Sierra Edición. Muchas gracias. Muy buenas noches, Fernando. Un gusto. Gracias a ustedes.